Oye el canto sincero de mi panza, retumba en las entrañas de mi corazón. Oye el canto sincero de mi panza, retumba en las entrañas de mi corazón. Crece desde adentro el grito de tu vida, que nace en el perfume de tu pelo negro. Oye el canto sincero de mi panza, retumba en las entrañas de mi corazón. Oye el canto sincero de mi panza, retumba en las entrañas de mi corazón. Crece desde adentro el grito de tu vida, que nace en el perfume de tu pelo negro. Crece desde adentro el grito de tu vida, que nace en el perfume de tu pelo negro. Oye el canto sincero de mi panza, retumba en las entrañas de mi corazón. Oye el canto sincero de mi panza, retumba en las entrañas de mi corazón. Oye el canto sincero de mi corazón. Oye el canto sincero de mi panza, retumba en las entrañas de mi corazón. Oye el canto sincero 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 de mi corazón. Gracias por ver el video